Buenas tardes chicos, estamos con Javi Monzón, con Jorge Coria, dos de las grandes figuras de esta tarde. Bueno, excelente triunfo en una cancha complicada, se vio un gran rendimiento, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, sabemos que es una cancha complicada, ante un rival difícil se pudo ganar, que era lo que vinimos a buscar y bueno, la verdad que muy contento por el triunfo. Sí, igual, la cancha capaz que no se prestaba para jugar y lo hicimos igual y por suerte se pudimos aprovechar la que tuvimos. ¿Qué fue lo que más le gustó del equipo, el aspecto vital por lo que creen que se llevaron al triunfo? Creo que hubo mucha predisposición en todas las líneas, estuvimos atentos porque ellos también por momentos nos dominaron en el partido y cuando ellos dominaron estuvimos muy atentos y después predisposición en todas las líneas, creo que eso fue la clave del partido. Sí, creo que estuvimos muy ordenados en todas las líneas y supimos tener la pelota en los momentos que la teníamos que tener y quizás cuando teníamos el resultado a favor tuvimos la suerte de tener un poquito más la pelota que hizo todo más fácil. Bueno, esto recién comienza, pero dos fechas, dos triunfos sólidos, están punteros, únicos punteros, guayurquizas del campeonato, ¿se imaginaron este comienzo tan sólido? Sí, la verdad que hablar de la punta por ahí es muy prematuro, van dos fechas, lo que sí son muy valorables los triunfos que obtuvimos ante talleres y hoy ante campaceres que la verdad que es difícil y la verdad que estamos muy contentos con el arranque que tenemos. La verdad que sí, la pretemporada fue muy buena, sabemos el equipo que tenemos y el arranque que tuvimos es muy bueno, ¿no? Y por eso, bueno, los resultados de ahora. Bueno chicos, muchas gracias, disfruten el día, felicitaciones por el gran partido que tuvieron y mucha suerte para el día sábado, se viene el Cadu, un duro rival. Sí, bueno, muchas gracias y espero que sigamos de esta manera. Viste, muchas gracias. Gracias.